Todo mi cariño, todo mi cariño, todo te entregue todo te entregue lloro como un niño, lloro como un niño ¿Qué le voy a hacer? Todo mi cariño, todo mi cariño Todo te entregue lloro como un niño, lloro como un niño ¿Qué le voy a hacer? DJ Jesuarieta DJ Franco Baila, baila, mueve tu cintura, haciendo palmas, cantando a esta cumbia Y esto es para ti, y esto, y diga Ca, canela, ca, canela, ca, canela, ca, canela DJ Resuarieta, DJ Franco Agora a festa vai começar Y esto es para ti Quiero tenerte a mi lado, y darte todo mi amor Quiero sentir que eres mía, que eres de mi corazón Cada vez que me acuerdo, de lo que hemos vivido A tu lado he sentido, que ya no volverás Pero tú me has dejado, mi corazón tan vacío Sin haber conseguido, que ni me puedas amar Si alguna vez quisiste a alguien, regresa a mi Que quiero amarte, recuerda todo lo vivido No volverá a pasar Si alguna vez quisiste a alguien, regresa a mi Que quiero amarte, recuerda todo lo vivido No volverá a pasar Tengo que confesar, que no te puedo olvidar Que no puedo calmar, mi dolor Me hice dueño Me hice dueño Me hice dueño de tu cuerpo, de tu vida, de tus noches, de tu amor Tengo que confesar, que calme mi ansiedad Me hice dueño de tu almohada, y de tu cama Disfrute de tu inocencia, fue este fuego que quema Que se metió en mis penas ¿Cómo olvidar, aquella noche de placer? ¿Cómo olvidar, las sabanas blancas de aquel hotel? ¿Cómo olvidar, si fue tu primera vez Si yo con mi experiencia, tu inocencia me robé? DJ, que su abrieta DJ, tengo Me dijeron, ¿qué haces aquí? Yo le dije, ando caminando Vamos, déjame pa' la cerveza Mientras me apuntaba en la cabeza Me quitó los pantalones Y también fue mi pulsera Se enamoró de mi campera Pero más le gustó mi billetera Yo le dije, hey ladrón Sé que no te cabe una ¿Crees porque soy de media luna? Vas a enriquecer Yo le dije, hey ladrón Es tu día de suerte El que roba a otro ladrón Tienes cien años de perdón Cholo, es que son tus medialunas Música Wai, 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 wai Música Música Si mentes, nunca podrás engañar a un mentiroso como yo Si ríes, nunca debes olvidar que siempre último río yo Si me buscas, tú nunca me encontrarás, si te busco te encontraré Si me quieres, olvidar no podrás, si yo quiero te olvidaré Yo quería a una mujer, me ha mentido y me ha hecho aprender que en la vida no se debe sufrir con mentiras Me decía, yo siempre te amaré toda mi vida, a tu lado estaré Me mentirás, me mentirás Me decía, siempre te besaré, si estás lejos, aquí te esperaré para siempre Para siempre Sigue Atrás quedaron los días, los sueños y fantasías Como en un final de cuentos, a lo nuestro le llegó el momento Para qué seguir fingiendo, si ya no existe amor Para qué seguir mintiendo, si todo te terminó Espérame Espérame Y no vuelves rencor Espérame Escúchame Escucha por favor No quiero que agonice mi insistir Perdóname, escúchame Espérame y no va a haber rencor Escúchame, escucha por favor No quiero que agonice ni existir Perdóname, escúchame Y dilo yo que te quiero Quiero que esta noche bailemos esta cumbia Mover, mover y mover el pasito al derecho y al revés Mueve tu cintura, no la dejes de mover Baila este ritmo que te hace estremecer Esta noche es nuestra para bailar este ritmo sabroso Cantaremos juntos hasta que amanezca, sí señor Esta es mi cumbia, la que hoy yo les canto Con amor, este es el momento de gozar este ritmo Quiero que esta noche bailemos esta cumbia Mover, mover y mover el pasito al derecho y al revés Mueve tu cintura, no la dejes de mover Baila este ritmo que te hace estremecer 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 mentiras, acaba de una vez, te lo pido por favor, con venir a buscarme, te lo ruego. No ves que estoy feliz, con lo que me dejaste, ya vete de una vez, que tu hijo ya creció, te lo digo en serio, te lo ruego. Vete ya, la vida de las revanchas, no todo se termina, vete ya, que empezaré a vivir, retoma mi alegría. Vete ya, la vida de las revanchas, no todo se termina, vete ya, que empezaré a vivir, retoma mi alegría. Te estaba esperando para reclamarte, contento saliste ayer por la tarde, pero por favor no bajes la mirada, te quiero decir que ya no sabe nada. Yo tan segura confié tanto tiempo en tu fidelidad, mira en tu camisa una mancha de lápiz labial, deja esa aventura, deja esa mujer que no sabe besar, pues en la camisa los besos no se deben dar, amor por favor si la ves dile que. Los besos no se dan en la camisa, ella no sabe dar, te pregunto, pero escucha, levanta la mirada, los besos no se dan en la camisa, no, no, si yo te beso, te beso en la boca, eso es lo que me toca. Música Música No estoy en condiciones de darte lo que me pides, tú bien sabes que no, todo el tiempo insistes en que ya pronto te marchas, y nunca volverás. Si tú te quieres y por qué no te vas, déjame así pobre como soy, tanto lujo no te puedo dar, puedes marcharte. Si tú te quieres y por qué no te vas, déjame así pobre como soy, tanto lujo no te puedo dar, puedes marcharte. Y ahora vete. Mujer aventurera, vete de mi lado, ¿por qué vienes ahora si ya no te quiero? Mujer aventurera, vete de mi lado, ¿por qué vienes ahora si ya no te quiero? Música Mujer aventurera, vete de mi lado, ¿por qué vienes ahora si ya no te quiero? Mujer aventurera, vete de mi lado, ¿por qué vienes ahora si ya no te quiero? Me escuché cabezón, esto para vos Conocí lo blanco, me enamoré otra vez Contigo me emborraché Me enfermé y hoy es distinto Nunca más te tomaré, mi querido vinotín Te esperaré que vuelvas Con la frente en la mirada en viva Por tus mentiras Me pasarán un pasquillas Para que se sepa que tú me mentías Que tú me mentías Un día de estos cambiaré Verás que tuve la razón Y aunque me intente retener Ya nunca más te esperaré Esperaré, esperaré Que te vaya bien Por tu bien, por tu bien Ya no te veré Por fingir, por fingir Y hoy serás feliz Que te vaya bien Esperaré, esperaré Que te vaya bien Por tu bien, por tu bien Ya no te veré Por fingir, por fingir Y hoy serás feliz Y hoy serás feliz Que te vaya bien Solo me queda Pedirle a Dios por ti Música Se llama, se llama y le dice nolita Y tiene sus ojos, su cara bonita Sonríe, pasea por las canciones solita Miradas y besos, qué chica bonita Yo no la quiero mirar, pues me puedo enamorar Sigo soñando nomás, no quiero la realidad Lolita, qué linda que estás contigo Yo quiero estar, Lolita, plenina Que sí, conmigo quiero vivir DJ Franco DJ Jesús Arrieta Crece en los sueños, todo lo que es bello hay ilusión Piensa por las noches, cuando amanezca será de mujer Quinceañera Ay, quinceañera Tiene la sonrisa de una mujer Y augura un héroe por las noches Para que amanezca la bonita Ay, quinceañera Sueña más hermoso de toda mujer Sueña, 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 quinceañera Y cuando decirte ya serás mujer Porque me hiciste trampa mi amor Porque jugaste con fuego y dolor Debiste haber dicho todo acabó Se terminó ya nuestro amor Dime quién fue ese ladrón Se robó todo, todo mi amor Dejando heridas en mi corazón No tiene razón, no tiene perdón Trampa Trampa Tú me hiciste trampa mi amor Jugar con fuego, ese ha sido tu error Pero algún día en tu trampa caerás Trampa Tú me hiciste trampa mi amor Jugar con fuego, ese ha sido tu error Pero algún día en tu trampa caerás Con los mirlos Con los mirlos ¡Anda, la mano, la mano, la mano, la mano! Yo sé perder Pero, ¿cómo no puede? Sé que tienes un nuevo amor Sin embargo, te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará Como el amor, con tanto amor, con tanto amor me diste tú Se marchó, me marchó hoy, yo sé perder Pero hay, como me duele, hay, como me duele Vieras como duele perder tu amor, donde en la luz te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar, porque te di todo el amor que pude dar Como la flor, con tanto amor, con tanto amor me diste tú Se marchó, me marchó hoy, yo sé perder Pero hay, como me duele, hay, como me duele Cuando te sientas muy sola, y en tu alma ya dolor Cuando te sientas muy sola, y en tu alma ya dolor Te voy a dar un polvito, el polvito del amor Te voy a dar un polvito, el polvito del amor Es un polvito que te hará feliz, que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz, que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará feliz, que con su magia borrará el dolor Es un polvito que te hará dolor Que con su magia borrará el dolor Todo mi cariño, todo mi cariño, todo te entregué Lloro como un niño, lloro como un niño, ¿qué le voy a hacer? Todo mi cariño, todo mi cariño, todo te entregué Lloro como un niño, lloro como un niño, ¿qué le voy a hacer? Que vives ocupada, que ya no quieres más Que eres un amante de verdad Que yo no importo nada, a él todo le das Y todo mi cariño, ¿dónde está? ¡Como me gusta! ¡Como me gusta! ¡Como me gusta! ¡Chupetes! Lloro como un niño, lloro como un niño, ¿qué le voy a hacer? Todo mi cariño, todo mi cariño, todo te entregué Lloro como un niño, lloro como un niño, ¿qué le voy a hacer? Todo te entregué muchacha ¡Rico! DJ Benko, DJ Jesu Arrieta ¡Eso!